El rojo, el rojo, el rojo, el rojo es un color Alegre, alegre es un lindo color El rojo, el rojo, el rojo, el rojo es un color Alegre, alegre es un lindo color Mi corazón es rojo, rojo, rojo y una linda rosa Roja, 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 tengo un pañuelo Rojo, rojo y yo lo muevo así, así lo muevo yo El rojo, el rojo, el rojo, el rojo es un color Alegre, alegre es un lindo color El rojo, el rojo, el rojo, el rojo es un color Alegre, alegre es un lindo color El rojo, el rojo, el rojo, el rojo es un color Alegre, alegre es un lindo color El rojo, el rojo, el rojo, el rojo es un color Alegre, alegre es un lindo color Mi corazón es rojo, rojo, rojo Y una linda rosa, roja, roja, roja Tengo un pañuelo, rojo, rojo Y yo lo muevo así, así lo muevo yo El rojo, el rojo, el rojo El rojo es un color Alegre, alegre es un lindo color